Analicemos los componentes de un grupo actuador del tipo cilindro lineal. Si bien este es un ejemplo puntual, la técnica de control y las señales que te voy a nombrar aplican a cualquier grupo actuador con características similares. Para empezar, te voy a enumerar los componentes de este tipo de grupo actuador asociado a un PLC. El actuador principal es el cilindro lineal, que proveerá movimiento a lo que tenga acoplado en su vástago. También tendrá una electroválvula como preactuador, que conmute la presión de aire a las cámaras del cilindro para que éste se mueva en avance o en retorno. La electroválvula será activada por una señal eléctrica proveniente de una salida del PLC. Para una correcta programación de un grupo actuador en el PLC, también necesitarás de la señal de posición de tu cilindro. Es decir, necesitarás de dos finales de carrera que indiquen si el vástago del cilindro está avanzado o está retraído. Resumiendo, en el grupo actuador que te acabo de describir, tendrás dos señales de salida y dos señales de entrada. Por ejemplo, I1 final de carrera atrás, I2 final de carrera adelante, Q1 solenoide de avance cilindro, Q2 solenoide de retorno cilindro. Un grupo actuador debe programarse para que se mueven los modos manual o automático. En ambos casos, necesitarás darle las condiciones de habilitación de movimiento y las órdenes diferenciadas de avance o retorno, en ambos modos. Entonces, adicionalmente a las señales externas de tu grupo actuador, debes tener algunas variables más para una correcta programación. Las variables que te sugiero son Habilitación de movimiento en manual Habilitación de movimiento en automático Orden de avance en manual Orden de retorno en manual Orden de avance en automático Y Orden de retorno en automático Otras variables que deberás tener en cuenta para programarlas son las condiciones de posición de tu grupo actuador. Los finales de carrera deben ser filtrados y excluidos entre sí para obtener Cilindro avanzado Y cilindro retraído Por último, también debes programar los avisos de incongruencia de señales o alarmas Tales como cilindro no avanzado Cilindro no retraído Falla avance de cilindro Falla retorno de cilindro Y falla de finales de carrera Esta estructura de datos no responde a ninguna normativa ni es obligatorio que el programador la utilice. Sin embargo, te puedo decir que en dos décadas que llevo programando automatismos, este método es el más flexible y efectivo que he encontrado. Te sugiero que investigues un poco más acerca del uso de la zona de memoria M en los PLC y trates de encontrar alguna alternativa cuando la memoria M comienza a escasear Te doy un par de pistas sobre los PLC Siemens. Busca información sobre variables locales y bloques de datos globales.